La aprobación en sesión legislativa del incremento del impuesto preocupa al sector hotelero de la provincia. Más allá de la gran preocupación que tenemos, ha sido una sorpresa muy desagradable. Realmente no nos esperábamos algo así. Nosotros estamos en contacto permanente con todas las áreas de turismo y de verdad, de verdad, estábamos trabajando para bajar la presión fiscal. Queríamos ver la forma de posicionar más nuestro sector, que está muy deprimido, con una ocupación anual por debajo del 50%. Pensábamos que la podíamos fomentar, trasladando a precio algún desgrabamiento. Pero bueno, esto muy sorprendido. Sorprendido porque tenemos miedo que esto, no tenemos miedo, estamos seguros que esto se va a trasladar directamente a bajar la planilla de trabajadores de nuestro sector. ¿De cuánto se incrementó? Del 3,5% al 5%. Esto es lo que estamos leyendo. Esto sabemos todo por los medios de prensa, ¿no? Realmente no hemos tenido ninguna comunicación fuera de lo que hemos leído en los diarios. ¿Esto lo va a hacer pensar también en un incremento en las tarifas? Hasta ahora no sabemos cómo vamos a poder actuar. Nosotros tenemos las tarifas muy deprimidas. No las aumentamos, ¿no? Porque pensemos que no habría que hacerlo. Sinceramente, porque el mercado no nos permite subir tarifas. Estamos con un incremento de servicio, con un impacto muy, muy fuerte en la parte de energía y de gas, que es también materia prima para nuestro sector, con un incremento ahora de un 25 y un 15 más ahora en febrero. La verdad, la verdad, se hace muy difícil trabajar de esta manera.